¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores batidoras de mano de Amazon. Por otro lado, tendrás el link de Amazon de las Ecotec Powerful Tintanium 1000 en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerla mejor y saber su precio. Te traemos el día de hoy un modelo económico que resulta una opción perfecta para trabajos sencillos o de nivel medio, gracias a la incorporación de una considerable potencia de 1000 vatios. Cuenta con un diseño muy elegante disponible en color plata brillante que incorpora acabados en acero inoxidable, que le proporciona resistencia a los golpes y a la corrosión. Pone a tu disposición un total de 21 velocidades además de una función turbo, que te permite acceder a la máxima potencia del equipo en cualquier momento con tan solo presionar un botón para que puedas procesar los alimentos más duros. Es un modelo XL con pie extra largo y con una campana anti salpicaduras para evitar desgastes y el desperdicio de material. Incorpora cuchillas de cuatro hojas con recubrimiento de titanio que mejora la dureza y el afilado, las cuales han sido especialmente diseñadas para conseguir un triturado óptimo. Por otra parte, incluye un recubrimiento soft touch que mejora el agarre con un tacto suave. Entre sus tres ventajas podríamos decir que el ajuste y desajuste de la batidora con cualquiera de sus accesorios puede resultar algo engorroso, por lo que necesitas ejercer bastante fuerza para lograr quitarlos o ponerlos, restando comodidad de uso. Otra desventaja podría ser que a pesar de contar con una potencia de 1000 vatios, usuarios de Amazon aseguran que el procesamiento de los alimentos por parte de este equipo es un poco deficiente. Entre sus ventajas podemos encontrar que dispone de un precio muy económico que ni siquiera logra sobrepasar los 40 euros o dólares americanos, por lo que es un modelo accesible para quienes cuentan con un presupuesto bajo y necesitan una batidora sencilla. Por otro lado, se ha diseñado con un pie extra largo para ofrecer una mayor comodidad en todos los movimientos, permitiendo que sea más fácil batir y triturar en grandes cacerolas, vasos altos y conseguir una cocina más limpia evitando las salpicaduras. Otra de sus ventajas es su buena puntuación de 4.0 estrellas en Amazon obtenida entre más de 6.000 valoraciones. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo, no olvides suscribirte, saludos.